¿qué tanto le duele a Alan Mozo no estar en la selección mexicana de fútbol? Pues bueno, más que doler, yo creo que el que no voy a estar en esta convocatoria me motiva a seguir trabajando, a seguir esforzándome con Pumas cada partido para demostrar que estoy listo y ganarme una oportunidad. Mi trabajo está hablando por sí solo que es lo que me planteé desde el principio de mi carrera y pues bueno no me da más que seguir adelante seguir demostrando que es lo que estoy intentando cada partido. ¿Has hablado con Gerardo Martino? Este no, la verdad no, creo que la última vez que hablé fue hace como dos, tres años cuando estuve con él en mi convocatoria y nada, la verdad es un entrenador que le gusta mucho el ofensivo y que siempre está apoyando a sus jugadores. ¿Podría existir la posibilidad Alan, de que el entrenador sea el entrenador que sea puede ser el Tata Martino o X o Y, entrenador, no le gusten las condiciones de cierto futbolista? ¿Podría llegar a suceder? Sí, yo creo que el fútbol es de interpretaciones, yo creo que es válido que cada entrenador tenga su forma de juego, pero bueno yo no puedo cambiar como juego porque es como soy, atrevido siempre intento ir adelante y bueno, es algo que me caracteriza a mí y cambiar un poco ese estilo de juego sería traicionarme a mí, entonces mejor me enfoco un poco más en mis debilidades para trabajarlas y bueno, seguir potenciando lo que ya tengo. Alan, ¿sientes que le ha faltado tanto al entrenador como a los jugadores de la selección darnos un nivel que puede garantizar o esperanzar a los aficionados de que México va a tener un gran mundial de fútbol? Bueno, yo creo que ningún jugador quiere hacer mal las cosas, yo creo que cada jugador se entrega, me imagino que los partidos de visita han de ser muy complicados por el mismo rival, por cómo se plantea el juego, el arbitraje, todo y bueno, yo estoy seguro que cada uno de mis compañeros que los conozco a muchos, sino es que la mayoría dan sus 100 y estoy seguro que poco a poco como en este último partido se van a ir mostrando que México está para hacer un gran papel en este mundial. Te ves en Qatar 2022, ¿qué puedes hacer para convencer al Tata Martino? Bueno, obviamente desde el campo de juego, ¿no? Sí, claro. Pues bueno, yo voy a seguir demostrando mi juego, que es ir adelante, seguir trabajando en mis áreas de oportunidad y bueno, voy a seguir demostrando con buenas actuaciones, haciendo un papel excelente en Pumas, que Pumas siempre tiene que estar arriba, jugándolas en el final y bueno, voy a hacer todo de mí, en mí no va a quedar, en mí no va a quedar y eso es lo que me tiene tranquilo. Bueno, números de Alan Mosso, lateral derecho de los Pumas, tres asistencias, mejor cifra para un lateral derecho en el torneo, 20 oportunidades creadas, mejor cifra para un lateral derecho en el torneo, 45 balones recuperados, segunda mejor cifra para un lateral derecho en el torneo, o sea, tiene buenos números, es un jugador muy bueno, cuando arranca, siempre busca el centro y lo hace muy bien, que aparece Diren o aparece alguien, es un jugador clave y muy interesante que Tata Martino lo habrá visto ya en varias ocasiones, ¿a ti te gusta Alan Mosso, Hugo Sánchez? Sí, por supuesto y son jugadores que hacen falta en la selección porque los delanteros no tienen centros para tener ocasiones claras de gol y lo que necesitan los medios que vayan por derecha o por izquierda, necesitan alguien que pase por detrás de ellos y que hagan dos contra uno y ese tipo de jugadas no están trabajadas y por eso los laterales prácticamente llegan muy poco y centran poco por lo mismo porque no hay trabajo, si llegas a ver trabajo Alan Mosso es uno de los laterales que mejor centra en el fútbol mexicano y por supuesto se le podría sacar mucho provecho, así que espero que lo tomen en cuenta y como dices David, son 23 jugadores seleccionados y si nos ponemos a valorar tienen que ser dos jugadores por puesto y un portero más ya están los 23 pero hay algunos técnicos que llevan a otros jugadores que juegan en varias posiciones les digo algo me parece que van a ser 26 ahí está, lo sé si don Jorge hasta 26 ah, 26, exactamente hasta 26 José entonces ahora está este jugador está obviamente el caso de a ver, nada más si Alan Mosso centra muy bien se incorpora muy bien al ataque Jorge Sánchez defiende mucho mejor que Alan Mosso Jorge Sánchez en defensa es garantía y está en un nivel altísimo lo que te quiero decir puede ser Jorge Sánchez puede ser Alan Mosso o Cafú si no tienes a quien tirarle centros con Estados Unidos varias veces llegó a línea de fondo Arteaga o el propio Jorge Sánchez y el que aparecía en el corazón del área era el Charlie Rodríguez entonces es diferente si tú sacas centros y están Jiménez por ejemplo Santiago Jiménez o Henry Martín y Raúl Jiménez así está un solo jugador o en este caso Charlie Rodríguez yo creo que más allá de lo que Mosso te puede aportar en ataque es la generación de juego que no tiene la selección mexicana y no nada más es que los laterales se incorporen sino que haya jugadores que lleguen al área a rematar y no sucede con este equipo de México que haya más intercambio de posiciones imagínate a Mosso que lo puede hacer Jorge Sánchez también se me hace más completo Mosso creo que tendría que estar para competir para competir a Jorge Sánchez o a Mosso lo haces defender también un poco más defender mejor pero imagínate a cualquiera de los dos atacando pero intercambiándose con Irving Lozano o sea de repente me apoyo en Irving él me manda al fondo y me convierto yo en extremo y él queda más atrás o por izquierda Corona queda atrás de Arteaga esa flexibilidad que se da bueno con la práctica con el entendimiento con el juego ahora ya hubo algunos nombres por ahí Luis Montes se acuerdan que de plano no le gustó a Martino es decir Montes fue a una concentración y Martino y dice que él se quejó directamente de que el Cata ni siquiera lo puso en el interescuadras estaba el caso de Fernando Navarro en su momento que hablábamos que tenía un gran nivel está el caso de Juan Pablo Higón futbolista de Tigres que también ha levantado la mano es un buen jugador de fútbol desde que estaba en Pumas antes en Atlas ahora en Tigres es un buen jugador de fútbol y no lo considera el técnico yo entiendo que no puede llamar a todos pero si puedes buscar alternativas buscar otro tipo de soluciones a ver me parece que habría que mirar lo que está haciendo el Tata porque muchos hablan de un 4-3-3 yo para mí hoy el Tata no juega con un 4-3-3 para mí el Tata hoy juega con un 4-2-3-1 a partir del juego con Estados Unidos Jorge porque Charlie Rodríguez a partir del juego contra Estados Unidos exacto pone un doble contención con Herrera y Edson con H.H. y Edson exacto exacto y por delante de ellos pone a Charlie Rodríguez abierto pone a Tecatito y al Chucky pero hay un espacio que queda entre los laterales y los supuestos extremos que como los 3 del medio no juegan a lo ancho no cubren todo el ancho de la cancha allí se genera un problema tal vez Mozo que tiene más inclinación para la salida por derecha podría solucionar bastante ese problema porque por ahí por esos espacios muchas veces arrancan las contras rivales ¿eh? Sí, es verdad bueno ¿Quién? ¿tiene cabida en el Trimoso? yo pienso que sí tiene cabida ¿no? si lo llama al Tata lógicamente para competir sí pues los mejores ¿no? hay técnicos ¿se acuerdan de alguno que dijo este es el portero número uno y al dos no lo llevo prefiero llevar al tres algún mundial o sea no te pongo a ti no sé si eran Jorge Campos y Osvaldo Sánchez Oscar Pérez no sé pero es al dos mejor no lo llevo y llevo al que considero tercer portero o sea llevo uno tres y cuatro porque este segundo le va a hacer sombra quiero que el portero titular creo que era Osvaldo Sánchez no sé en qué Copa del Mundo ¿2006? 2006 es cierto ¿quién era el segundo portero? es cierto no fue no llevaron al Conejo ok fue la golpe ¿no? porque es bueno quiero que tú estés seguro que eres titular por ejemplo eso Martino me da la impresión de que lo ha hecho y ya se ha excedido porque no ha porque no ha respondido Raúl Alonso Jiménez pero lo ha hecho en esa posición no te voy a llevar a Javier Hernández por otros motivos pero ustedes creen que Raúl Alonso Jiménez siente competencia como centro delantero ahorita con Henry Martín no ni Lozano ni Mora no de acuerdo siente competencia siente que alguno le va a quitar el puesto pero Roberto Osorio fomentaba esa competencia Osorio hacía rotaciones fomentaba esa competencia no 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 Osorio no fomentaba la competencia te garantizaba que ibas a jugar te garantizaba que ibas a jugar en algún momento de la rotación te tocaba jugar no jugaban los mejores juegas porque juegas nunca tuve problemas para calificar no 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 fue bueno pero se llevó el 7-0 con Chile no pero la competencia es va a jugar el que esté mejor eso no lo hacía Osorio aunque juegues bien ahí van otros 11 o ahí van otros 8 no el que juega bien que repita pero si no estás jugando bien este Alexis Vega no vive mejor momento futbolístico que los 3 de adelante casi casi te diría que podría jugar en cualquier lugar en cualquier lugar mételo a competir y entonces eso va a hacer que crezcan también los que ahorita se sienten titulares creo ¡Gracias!